La zona del silencio Lourdes desde luego es un lugar enigmático, considerado como de los más misteriosos del planeta. La zona del silencio, este lugar donde las ondas de radio no se transmite como se debería en mitad del desierto, tenemos que tener en cuenta que no es la única anomalía o misterio. Ese es el gran misterio y lo más curioso que descubrieron es que el lugar donde se presenta la anomalía no es siempre el mismo. De repente hoy haces la prueba de radio aquí y no funciona, mañana la haces y sí, pero unos metros más allá no funciona. Es un misterio que se mueve. Ya sea por las agencias espaciales, por el gobierno, por los lugareños, todos refieren que sucede algo muy importante en la zona del silencio. Werner von Braun llega a ver y a visitar la zona del silencio y aseguraba que ese lugar, por las características que tenía de ausencia de las ondas hercianas, esas características de las radiaciones especiales que recibía a nivel solar, a nivel magnético, por lo aislado que estaba y por su orientación hacia el espacio, que era un lugar idóneo para misiones espaciales y no solo eso. La frase que Werner von Braun dijo en esa visita secreta a la zona del silencio es Si yo fuera un extraterrestre y llegara a la Tierra, de todo el planeta el lugar que elegiría para esconderme sería la sierra del silencio. Él no dijo zona del silencio, dijo la sierra del silencio. Esa es la frase que dijo. Estamos hablando de una de las mentes más extraordinarias de la historia que puso al hombre a la luna y que dijo esto sobre la zona del silencio. Al momento que estás ahí solo, que no tienes señal de celular, que no hay nadie que te pueda ayudar y eso se empieza a aprender, es auténtico pavor y terror, miedo a lo que no conoces. Gente que se encerró en sus casas de campaña y no dejaba de gritar. Yo recuerdo que de esas 50 personas yo también estaba aterrada. Empezamos a aventar un rayo láser potente que teníamos hacia esas luces y esas luces empezaron a cambiar de trayectoria. Que la zona del silencio tiene muchos dueños que son norteamericanos. Claro, de hecho nosotros cuando estuvimos ahí en el lugar del impacto del cohete Atenas nos dijeron por aquí no podemos pasar. Y yo decía ¿pero por qué si no hay nadie? No, hay alguien, tiene un dueño, no son mexicanos y si nosotros cruzamos inmediatamente nos van a aventar balazos. Pero yo le decía ¿pero si no hay nadie? No hay ni rejas, no hay nada. ¿Qué tipo de tecnología hay ahí? Realmente no lo sabemos. Y si queríamos cruzar por ahí días antes tenían que avisar a los dueños para que pudiéramos atravesar y argumentar por qué motivo vamos a pasar por ese terreno. Que el misterio de la zona del silencio está en el subsuelo. Ahí es donde se oculta la verdad.